No quisiera detener esta oleada que me lleva ¿A dónde? ¿A dónde? No lo sé, solo me muevo con ella Y nadie ahí me conocerá, ya nadie ahí reconoceré Pero no tengo miedo No quisiera detener esta oleada que me lleva Y todo lo que ya viví lo sigo cargando Lo llevo muy dentro de mí, nunca lo he olvidado Lo siento tan cerca de aquí Lo llevo muy dentro de mí Voy en busca de un lugar En este mundo abierto ¿Dónde? Me pueda yo quedar Para empezar de nuevo Y nadie ahí me conocerá Ya nadie ahí reconoceré Pero no tengo miedo Y todo lo que ya viví lo sigo cargando Lo llevo muy dentro de mí, nunca lo he olvidado Lo siento tan cerca de aquí Lo llevo muy dentro de mí Y todo lo que ya viví lo sigo cargando Lo llevo muy dentro de mí, nunca lo he olvidado Lo siento tan cerca de aquí Lo llevo muy dentro de mí 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 Lo llevo muy dentro de mí